¡Hey! Muy buenas señores, ¿cómo están? Yo soy Kyo y ahora quiero mostrarles una guía semi-completa o más o menos cómo se utiliza un buen Pikachu, cómo salir de algunas cuantas inconsistencias, algunas cuantas situaciones dentro de la partida, porque sabemos que no siempre se puede escapar o siempre hay un lugar para poder escapar o una oportunidad. Veremos cómo se desarrolla un Pikachu en la línea superior, teniendo en cuenta que tendría a dos compañeros dentro de esa línea y que me limita un poco el farmedo, me limita un poco el escalonado y no me termina ayudando como tal. Bueno, no les voy a contar mucho más o adelantar de lo que sucedió en esta partida, simplemente les voy a preparar, vemos por aquí cómo llevo los objetos equipados y cuál es el repertorio o cuál es la distribución de mis ataques, de mis skills, para poder sacarle el máximo provecho a este Pikachu. Señores, no se me despeguen, regresen, denle like y suscríbanse al canal, si no lo han hecho, me pueden seguir en Trovo como KyoGamerHN, así que vamos a la partida. Y así es, comenzamos por acá, realmente tiramos la segunda skill, una red, electro red, para poder agarrar, para poder stunear un poco y evitar que se le escape los objetivos. Tengo también a un Tail of Fail, tengo a lo que es a mi junglero, literalmente, un ADC y un junglero dentro de mi carril, evitando que yo pueda escalar, tengo que buscar rápidamente cómo posicionarme para empezar. No es por el hecho de ganar las pokebolas, no es por el hecho de poder ir a depositar rápidamente, sino que es por el hecho de poder escalar. Ya tengo aquí lo que es el impact trueno, y con ese impact trueno sabemos que puedo tener un poquito más de daño, además de eso, teniendo un poco de stune, teniendo la electro red, para poder evitar que puedan escalar. Mi prioridad acá, es lograr escalar para tener mi segundo ataque, ya quitarme la electro red y tener ya el ataque para que lo pueda escalar mucho mejor. Tengo un Mr. Mine que ya sabemos que es un Pokémon que tiene mucho CC que te puede evitar que puedas escalar, por acá nos quedamos enredados un poco con este Pokémon, porque Mr. Mine nos pone dos barreras. Yo lo que hago, me tiro rápidamente y logro catapultarme hacia el otro lado. Así vino mi compañero, hace lo mismo, y ya de aquí yo me empiezo a parmear, yo empiezo a desligarme un poquito para evitar caer en lo mismo. Ya tengo la segunda skill, que es lo que es trueno, más el retro red, entonces con esto yo ya puedo stunear y va a hacer bastante daño. Vemos por acá el Mr. Mine, y además de eso, aprovechando la pasiva de Pikachu, ya sabemos que la pasiva de Pikachu es un pequeño trueno. Se nos pegaba completamente ese Gain Ninja, pero vengo, tengo que retroceder, ya sé que tengo que tratar de proteger un poco, porque tengo dos ADC, literalmente, tengo dos ADC, tengo al Tail of Fate, y también tenía a lo que era el otro Pokémon, que es jungla, obviamente, se me escapa el nombre, lo siento. Y también me viene a carrer, literalmente, mi jungla designado. Por acá me encontramos posicionado, me como todo el daño de este Slowpoke, pero no pasa nada, llega lo que es Mr. Mine, y se lleva la primera kill, comenzando exactamente a dos minutos, veinte segundos de haber iniciado, y yo empiezo ya a Pokéar, empiezo a tratar de ir a molestar, estar constantemente, por acá se come todo el daño ese Gain Ninja, pero no pasa nada, deja por ahí el señuelo, y yo sigo Pokéando, ya siete minutos, aún no he depositado, tengo veinte Pokébolas, ya, pero yo estoy exactamente a un buen nivel para poder hacer suficiente daño. Y ya en este momento, mi prioridad acá, es tratar de Pokéar lo más que pueda, como todo ADC, como todo ADC, o ir a esa línea, tengo que spammear, tengo que Pokéar, pero mira algo interesante, vamos a llegar a un momento que tenemos ya el minuto seis, y no hay, literalmente, nadie ha metido Pokébolas en esa línea. Ya me llevo un par de kills por acá, y con esto ya agarro un poquito más de confianza, digo, ¿cuáles son las prioridades de Pikachu en este momento? O como un jugador main Pikachu, es tratar de farmear, tratar de escalar, porque sabemos que no podemos depender del daño de los demás, esa es una de las prioridades, y esa es cómo se posiciona Pikachu para poderse llevar, Mr. Mike recibe muchísimo daño, pero ese Slowpoke evita que yo pueda seguir cazándolo, evita que yo pueda seguir persiguiéndolo, algo que me parece bastante imponente lo que termina siendo, pero el daño que yo le termino también generando no es cualquier cosa, se queda mal posicionado por acá, se come todo el stun, todos los estrenos, más la pasiva de Pikachu, y eso me posiciona de mejor manera. Charmander tiene que subir, y esto es algo que tú puedes provocar fácilmente, cómo quitarle la presión a las otras líneas, cómo quitarle esa presión, por acá tengo un rotón que yo comienzo a hacerlo, me llevo la vida de Charmander, y yo comienzo a hacerlo, ¿por qué? Minuto seis y no había nada, o sea, cuatro minutos de partida, y no habíamos podido adoptar, ni ellos ni nosotros, ellos con tres jugadores, nosotros con dos jugadores, y aprovechando que lleva también más Pokémon a ayudar, o sea, se hacían cuatro contra dos, comienzo a hacer el rotón y empiezo a pokear, no me importa lo que está pasando al otro lado, no me importa lo que le está haciendo a mi equipo, yo sigo con el rotón, ¿por qué? Necesito, tengo 30 Pokébolos, necesito depositarlos, necesito quitar la presión que tengo en esa línea, y también generar un poquito más presión en 7 líneas, ¿por qué? Porque con el rotón listo, ya de parte de nosotros, no tienen que venir a detenerlos, sino una de las torretas de ellos, por decirlo así, va a caer, llega ese Slowpoke a tratar de robármelo, pero no, el rotón es mío mil veces, Mr. Mind, el Slowpoke, tratan de quitarmelo, no lo van a lograr, me como las frutas de salud para poder salir, y ojito con esto, con la cantidad de Pokébolas, 30 Pokébolas, ese rotón logra llegar, y vengo con la ulti de Fino, completamente, easy peasy, tu vieja en bici, y me llevo esa kill, me llevo la torre, y mira eso, empiezo a recoger bolas completamente, y me vuelvo a llenar, ya tengo más, ya voy a tener más de 40 bolas disponibles, de la nada, solo y haciéndome una torreta, y también farmeando ese rotón, ¿cuáles son las prioridades acá? Ya con 21 Pokébolas, simplemente necesito yo, hacer una rotación, para ayudar, 40 Pokébolas, no puedo avanzar, directamente, y esto es un consejo para todos, los que vayan a esa línea, no avanzar en esa línea, si no tienes visión de campo, si no tienes alguien que vaya contigo, por acá, ese Greninja se come todo el daño, ya llevo 2 kills, 2 o 3 kills llevo ya actualmente, y yo ahora sí, me trato de excluir, pero ok, me encuentro a un Mr. Mind que va conmigo, rápidamente le tiro, lo stoneo, le pego con todo, el trueno completo, y porque no tengo la ulti, no termino de terminar de matar, pero evito pelearme, ¿por qué? nuevamente, no tengo, no tengo con quien pelear, no tengo quien vaya conmigo, y esto es algo muy positivo, que hay que buscar esas peleas, evitarlas, si no tienes visión de campo, logro depositar las 40, y aquí me voy a volver a armar de más Pokébolas, ¿por qué? porque hay espacio, hay tiempo, hay mucho farmeo, y aquí tengo que buscar una prioridad, si ya quité la presión de la línea, y estoy dando prioridad en la otra línea, tengo que buscar hacer un objetivo, o robar jungla enemiga, ¿cómo robar jungla? pues esto, ir a quitarle ese farmeo, y las Pokébolas que tenga a manos, para yo poder utilizarlas a mi favor, y seguir con esa ventaja, 3 minutos hace falta, y por ahí se viene ya lo que es el Zapdos, y acá algo importante, tengo Pokébolas, poquitas Pokébolas, y aprovechando el buffo, de que entre más personas, entre más Pokémon, esté depositando Pokébolas, más rápido va a ser, lo que es el depositarse Pokébola, intentaba baquear, pero yo sé que tengo ya el movimiento definitivo listo, el movimiento Unite, voy a tratar de gastarlo, por acá se come todo el daño, vengo, le meto con todo, y se me lleva a llevar esa vida, literalmente lo termino desapareciendo, y desistirando el juego, mandándolo a Mobile Legends, o mandarlo a Free Fire, o lo que terminaría jugando, una partida relativamente ganada, y cargada por un Pikachu, que bien posicionado, haciendo muy buenos objetivos, si acá vuelvo a llevarme nuevamente la abejita, y con esto sentencio literalmente, todo el farmeo que estoy ganando, no veo como van mis stats, simplemente porque no quiero hacerlo, porque no me quiero presionar como voy, o como va mi equipo, porque sé que voy ganando, he metido presión suficiente en las líneas, y no he muerto, o sea, no he generado, o no le he dado más ventaja al enemigo, me puedo hacer sin la tortuga, claro que sí me la puedo hacer, sin ningún problema, pero ojito, que con esto, tengo entendido que ya va a salir el Zapdos, y podría perder tiempo, o podrían venirme a cazarme, ese Tecno Fray de nosotros, hace muy bien trabajo, va a pokear, mientras que un Charizard, se les queda a FK a ellos, y yo puedo aprovechar, para meter unos cuantos, y cargar mi movimiento Unite, ¿por qué? porque ese movimiento Unite, llegando al Zapdos, lo puedo utilizar, para tratar de robar, completamente el Zapdos, matar al equipo enemigo, y ganar esa Teamfight, me van siguiendo, me van queriendo cazar, porque soy el único, que no ha muerto en mi equipo, literalmente, y necesito, necesitan ellos depositar, yo necesito defenderme, como una fruta, y ahora sí, a pelear con todos los poderes, aguanto con todo, me llevo la primera kill, por acá se mete ese Gainilla, me lo termina haciendo un KS, pues no importa, trae un pokeball allá, y el Zapdos disponible, que mi equipo lo puede pelear, porque tiene dos bajas, el equipo enemigo, y nosotros podemos presionar, hacia una línea, y así ganar posicionamiento, de esa línea, o pelear ese Zapdos, todos se van a pelear, yo me quedo, junto con ese Green Ninja, llevándose esa línea, literalmente, y así con esto, nos llevamos, nos llevamos mucho más fameo, nos llevamos mucho más oro, y ese Lopo, que se come todo el año, movimiento Unite, por acá, se aguanta, me tira también el de él, me estunea, pero no rápidamente, lo terminamos reventando, y mandándolo a dormir, porque ya no van a salir, 58 segundos, una partida totalmente, desubicada, una partida completamente, ganada por nosotros, y pues, por un Pikachu, que ha servido, y ha hecho de las suyas, siguen peleando, yo me voy a llevar, por acá, lo que es, es ese movimiento de Zapdos, 140 Pokébolas, sabemos que Zapdos, te da, cierto, cierto nivel, o un poquito más de Pokébolas, de la que tú tienes, para multiplicarlas, y así termina el partido, literalmente, 544, contra 153, ¿me llevo el VP? Sí, me llevo más kills, más asistencias, y muchas más Pokébolas ingresadas, simple y sencillamente, por una buena rotación, lectura de capo, y también, la elegí, elegí muy bien, las skills, que voy a, que iba a tener, así que señores, muchas gracias por ver el video, gracias por llegar hasta el final, nos vemos, en un próximo, o los invito a seguirme, en mi canal de, Trovo, saludos.